Esta vez la voy a jugar yo, wey, aparte Pero esta vez solamente va a ser a... Solo a carro, ¿va, banda? Carritos chocones, wey ¿Verdad? Puro carro, wey, puro carro, wey Hijo de la... ¡Ja, ja! ¡Wey! Lo hago bien, yo voy rimando tabletempo La verdad que sí lo hago siempre y en cada momento La verdad que ya tenía el Diego sin pasar Pero la neta, ella volvió a regresar No lo sé si se va a quedar Pero solamente te pregunto qué tal estás ¡Ay, ya, ya, ya! Ok, vamos a ver, gente La partida solo a carro Solo a carro, wey Sala personalizada Vamos a ver qué... Vamos a ver qué sucede Muchas gracias por el follow de Snyder Tengo mi... Mi cofre ahí Igual no, no pueden agarrar armas de todas formas O sea, solamente carro, wey Como repito y vuelvo a repetir, no Armas no, wey Este... Y pues eso, wey Se supone que según yo Sí se pueden destruir los carros Chocándolos, ¿no? O sea, tú chocas un carro Y le va a bajar la vida al carro Supongo, ¿no? O no es así, wey Porque si no es así, verga, wey Ok ¡No! ¡No agarres armas! ¡Mierda! Ok, ahí hay una moto, wey Tenemos algo En lo que menos se pueda, wey Hay que ir atropellando raza Ok, vámonos Vámonos ¡Vámonos! Vamos a ir atropellando aquí a la raza, wey Pero lo más que la moto está medio jodida, wey ¿O ocuparía algo más chido un carro bien? ¿O un Ferrari o algo? Eso sí estaría Eso sí estaría bien vergas, a la verga Este... Mira, vamos a agarrar este ondito Eso sí ¿Qué hice? La verga, wey Sí, sí, sí Sí baja la durabilidad del carro, wey Así que... Los carritos chocones, a la verga Sí, sí va bajando, wey Poco a poco Sí se tarda un poco Pero... Está bueno esto, wey Pero yo me voy Yo me voy, carneles Me subí a un carro Ay, no Tengo miedo No armas Nada de armas Nada de armas Solo carro Te digo Llegará un punto en el que se destruya Se van a destruir los vehículos Y vas a tener la oportunidad de atropellar Al vato Que esté arriba, ¿no? Del carro Mira, ahí hay uno Ah, no, eran rocas, wey Wey, wey Puse que hay un carro Este... Ya vengo Dice, volverás en diciembre ¿Para cuándo subes fotos en lista? No sé Es que... Si quiero subir Pero pues ahorita no tengo mucho contenido Y aparte mi celular Pues... No las tomo de muy buena calidad De la calidad que yo les quisiera tomar Y aparte está muy bugueado Y ya no tengo memoria Es un pedo, wey Pero... Ya luego voy a empezar a subir otra vez Va a ser una pinche sesión de fotos a la verga ¿Por qué me siguen? Tengo miedo Quedan todos vivos todavía Quiero encontrar a alguien que no tenga carro Todavía para... Atropellarlo a la perra No, es que no me van a dejar Si encuentro otro carro más chido No me van a dejar subirme, wey A ver, ¿dónde están estos mamones? Oh, lo madre, wey ¡Ahí viene! ¡Te voy a atropellar! Vámonos A visitar a mi familia Recuerda que te dijiste que me fui a la mania En este cambio de susto A ese rendimiento Eh... Ah, sí, es cierto, wey Porque tengo competencias, dice ¡Wey! Ya lo más trejer se va a poner Cuando ya empiece a reducir el borde más y más Incluso nos podría matar más bien el borde En vez de atropellar ¡No! ¡Uy, man! Sí, me está bajando la... La vida de la moto, wey La durabilidad de la moto Pero... Poco a poco, wey ¡Ahí viene, wey! ¡No! Bueno, necesita un carro más chido Está bien chafa, wey La verdad es que es bien lenta la moto, wey Pochinoc Necesito encontrar un carro más chido Wey, me tuvo que tocar el peor carro del universo mismo ¡Wey, qué pedo! Se le volcó el carro What the fuck No, no, no Déjenme Ya me voy ¿Con silenciador? Nah, no creo, wey Si hay alguien que está disparando Pues lo descalificamos Sí Hola, hijos míos ¿Qué pedo, Sebastián? ¿Puedo ir combate en mano? Como mi otra pajarita me enseñó Pues puedes ir combate en mano Pero no puedes usarlo Se me ha dado la mejora de esa cosa Grandan, tuk-tuk, no te quejes Wey, está mejor el tuk-tuk ¿Qué está? Uh, está el dragón, wey Holy shit, wey Holy shit, wey Ostras Está picardo, amigo El dragón Necesito un carro más chido Hoy no más Voy a salirme un poquito del borde, wey Nomás para ver si hay algo Ya uno murió, wey No sé cómo habrá muerto, eh La neta No sé si lo habrán atropellado brutalmente, wey O de plano si hay alguien usando arma, wey Pero no creo Porque ya habrían muerto más, yo creo Y bueno, la estoy... La estoy liando, parda, chavales Saludos desde Colombia Saludotes desde... Desde México, hermano Desde Guadalajara, Jalisco, México, compa Ahora confiándole al Mike Que era un dragón, dice A la verga Que es all you Wey, ¿dónde están los carros? ¿Dónde están los piches? ¿Dónde están los carros? No tengo carro, wey Uy, wey ¿Qué pedo? ¿Por qué se...? What the fuck? ¿Ya destruyeron un carro, wey? A la madre Y no, hay uno Hay uno, hay uno, hay uno Chaval, chaval, chaval Ahí hay uno, wey Me disparó con escopeta, dice Hay raza disparando Eh, no pueden disparar, wey Los vamos a descalificar a la verga, ¿verdad? Si alguien los mata con arma Díganme quién es, wey Para descalificarlo, ¿ok? De los eventos No me puedes disparar a mamón ¡No! No puedes hacer nada, literalmente, compa Eres un bocadillo Lo siento si pasa esto, gente Pero Es lo que hay ¡Wey! ¡Pobrecillo! ¡No! Wey, está bombardeando No, no, no Te imaginas que me mata el bombardeo ¡Pobrecillo! Pero este wey sí sigue las reglas Bueno Es cierto Eso es lo más listo que pueden hacer O sea Esconderse o quedarse en algún lugar Donde no llegue Esa madre Ok, este wey sí es listo, compa Vean, este wey no tuvo que usar armas Ni usar el puño Para ingeniárselas Hay maneras, wey Yo me traje Eso es mentira Andelryuuum ¿Qué pedo, Camilo? Tranquilo, compa Hasta la gente, wey No sé cómo ese bata no consiguió carro, wey Si parece a Oscar no me deja montarlo Uuuu ¿Qué es eso? Ah, no Joder, no, ya está destruido, ¿verdad? Y la raza está destruyendo carros, wey Está destruyendo carros La raza envidia Por lo menos tengo algo, wey Chilo, hay gente que no tiene ni carro Ni nada, ni moto Así que Soy feliz, wey Ya chingué Le tole Está bien cagado este pedo, wey Ay, no El pit disparó con escopeta, wey No, ok, wey Tomaremos medidas Dijo que fue un accidente según él, wey Pero Pero pues la primera Otra más, wey Y lo vamos a descalificar, wey Para todos los eventos ¿Dónde están los carros, wey? Mi señal está mal Dice Muchas gracias por el follow Sebas Bienvenido, compa Uy, chaval, chaval No, chaval Wey Wey El vato dejó su carro No Hijo de la Wey Se le volcó a la verga No mames Me mojó un chingo de vida Esa madre Eh, muchísimas gracias Relay por ese superhobus Hermano Muchas gracias a la gente Que me hagan parte de Relay Espero que te lo hayas pasado Muy chingo en tu stream, compa Y muchísimas gracias Por ese Superhobus Compa Lo aprecio Un chingo Muchas gracias Un pinche besote Va la banda del Relay El Relay, wey ¿Qué será, compa? ¿Me subo a Factory? No, pendejo Bueno, si quieres Te vas a matar Todas formas, wey Te puedes subir a Factory Pero pues no puedes disparar Ni nada Así que Destruida esa madre, wey Quedan tres jugadores, wey Ya murieron Cuatro, wey Uy, ahí hay un mototaxi Un tuk-tuk No sé que sea Mejo Uy, pero ya está destruido Bueno Ya está bien jodido No sé si era el de Tina, wey Pero si era el de Tina Entonces significa que Tina Ya no tiene nada Y Riptina, momo O sea, debe estar escondida La Tina ahí adentro De alguna casa o algo, eh También podremos jugar A las escondidas, wey Estaría chido Algo así como Unas escondidas Y yo los tengo que encontrar Y matar, wey No, 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 wey O sí, no No sé Bueno, no te creas Bueno, sí podría ser algo así Y ya al ganador Al último que quede Ivo Pues le doy un premio Pero Tendríamos que Hacerlo de alguna manera Que quede más chido, wey Las escondidas No sé, wey Cómo sería la manera Tantos de Bueno, mamá Mi pinche banda, wey Quemó Destruyó todos los carros Pinche envidiosos A la verga Yo apoyo esa idea Dice Está interesante, wey Pero Pero sí Sí creen que estaría bueno, wey Escondidas, wey A las escondidas Y yo voy a buscar A la raza Y Y ya El último que quede Ivo, wey Todos tienen que estar Escondidos Y ya Yo voy a ir matando A la gente Y el último que quede Ivo Le regalo Yo qué sé Una mochila O una patineta Jalan o no jalan, wey En ráfaga Jalan, wey Uno en el chat Si quieren que hagamos eso, wey Bueno, pero no sé si Todavía tienes Salas personalizadas Revolver o ya O ya no, wey Wey, viene otra vez Escondidas Uno se cazan Otro se esconde Oh, sí También estaría bueno eso, wey No, los cazadores Los cazadores serían Las por el follow Kira Serían los suscriptores Bueno, sería el que quisiera Porque los cazadores No ganarían premio, wey Dos cazadores, wey No, no Eligiría Solamente a un cazador Aparte de mí, wey Solo un cazador Aparte de mí No, dos cazadores Aparte de mí Pero serían Modo normal, wey O sea Sin modo ráfaga Y el último Que quede vivo Ya gana, wey Pero Sí, sí Bueno, sí, sí, sí Ojalá no, ¿qué, wey? Le quedan cinco Ah, bueno, wey Si quieres Va, entonces Hacemos otra, wey Y hacemos eso, va Eh ¿Quién quiere ser el cazador, wey? ¡Oh, lo verga, wey! Pero recuerden que Los cazadores No van a recibir premio Ni nada, wey Pero como quieran, wey De todas formas Solamente va a recibir premio Por los que juegan así Y van a poder recibir Algo equivalente A trescientos diamantes De premio, wey Una mochila Una skin de trescientos diamantes Cajas, wey Algo equivalente A trescientos diamantes Que se pueda regalar, wey Porque no todo se puede regalar, wey Solamente algunas cosas Así que El ganador El último que quede vivo Pues ganaría eso Y ya, wey Así que pues ahorita Pues ahorita le damos Bájalo Ahorita veo a quien pongo De cazador, wey Al revólver Lo voy a poner de cazador Obviamente porque Pues él es el de las alas, wey ¿El Derek? ¿Dónde pasan los años? ¡Ah! Si quieres, Derek, wey Sí, sí, sí Tú también cazas, wey Va, wey También el El Derek Va a cazar Nada más vamos a cazar Yo y Derek, wey Chinga su madre Solamente yo y Derek, wey Y el bueno Y el revólver, wey Si quieres Seríamos los otros tres, wey Derek, revólver Y yo, wey El Derek es el black cop, wey Y ya, wey Eh, pero Derek Eh, solamente los podemos cazar, wey Bueno, no Sí, nada Sí Solamente los podemos cazar, wey Con pistola y puño, va Derek y revólver, wey Solamente podemos usar pistola y puño, wey Para tener, para darles oportunidad un poco de que, pues Si los encontramos Eh, puedan huir o esconderse otra vez, wey Solo pistola y puño, wey Podemos usar, ¿ok? Es lo único que se vamos a poder usar para cazar, wey Pistola y puño Así que Wey, ¿qué hago con esto? A ver, ¿a qué horas? Bueno, pues igual nos va a terminar matando el borde Pero igual Igual va a estar bueno porque vamos a estar aquí todos como que En el carro, wey Y va a estar bien tregar este pedo A la madre, perro Va, wey Entonces solo pistola y puño para cazar Derek y revólver Ahorita Ahorita le damos, wey Entonces en la siguiente sala Hacemos eso, wey Se va a poner bueno, se va a poner bueno Y creo que ya sería la última Este Que también mañana en YouTube vamos a hacer, wey Algunas salitas Así que si no están suscritos a mi canal de YouTube Suscríbanse, banda Pueden buscar mi canal como Super Recans Y... Así que Si no están suscritos todavía Pues suscríbanse Y ya se está muriendo la raza, wey Quedan siete vivos Y ya murió otro ahí, wey Se le destruyó el carro, creo Mira, ahí hay un vato, wey Uy, como... Eh, perro, perro Ah, huevo No, 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 no Adiós, chaval Pobrecito, wey No, boludo No mames Sí, se murió, wey Pobrecito No me contó ni la kill, wey Ni nada Eh, chaval Vamos a ver Yo quiero cazar, dice No, ahorita nada más van a cazar A cazar los que les dije ahorita, wey Uy, no mames Quita un chingo de vida Que me da risa Como va, salen volando Ay, no, wey Quedan tres vivos nada más Y ya es el punto de estar bien No, wey A la madre Eh, eh Wey Pobre pollo No, 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 no No, 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 no Wey Ya no hay nada de espacio Wey, no, Tina No, la Tina vamos No Y ganó la Tina, wey ¿Quién ganó? Gané yo Gané yo Wey, gané Lol, wey No, 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 no